Realizó sus estudios en el Colegio del Verbo Divino en Santiago, debido a la separación de sus padres. Comenzó a trabajar continuamente desde los 17 años, razón por la cual nunca ingresó a la universidad. En 1991, recién salido del colegio, comenzó a trabajar en radioportales. En la radio escribía libretos y resúmenes de noticias de espectáculos. Un día, fue enviado a reportear sobre la Teletón y conoció al periodista Ricarte Soto, a quien considera su mentor. Luego de locutear y escribir una crónica para Ricarte, fue despedido de su trabajo y comenzó a trabajar con él.